Lo mejor que le ha pasado a la Facultad de Filosofía y Letras es que ustedes no gobiernen. Porque cuando gobernaban ustedes se nos cayó el techo y no hicieron nada. Es más, dejaron a cero las infraestructuras universitarias. Hoy es un día muy especial en lo personal y en lo político. Para mí especialmente como exalumna de la casa, como una de esas compañeras, estudiantes y profesorado que nos movilizamos en aquellos difíciles años de la crisis para reivindicar los obras de la Facultad de Filosofía y Letras y hoy venir a ver cómo avanzan las obras, pues es un día de satisfacción. Yo me siento especialmente contenta y emocionada y con ganas de pasear este edificio que tiene que ser la muestra de lo que tiene que ser la universidad del futuro. Tiene que nos sirva como ejemplo de buena construcción, de compromiso y además de estar a la altura de lo que los alumnos, alumnas y profesorado de aquí de la universidad se merecen. Esto es casi como si dijéramos una deuda cumplida. Solo les pido a los que de verdad nos preocupa la facultad, a los que vivimos en primera persona cómo pasaban de nosotros, cómo asfixiaron la universidad pública, que nos dejen hacer y que dejen de decir mentiras para generar psicosis porque las obras se están haciendo.